Oye, ¿por qué tú estabas tan segura que Eddie sabía algo de Julián? Genesis, porque es su mejor amigo. Sí. Pero, Tilly, por favor, dime la verdad. Dime, ¿qué pasa con mi hermano? Está bien. Pero tienes que prometerme que no se lo vas a decir a nadie. Te lo prometo. Eddie siempre ha metido en sus líos a Julián. Una vez le pidió que guardara unas armas en el food truck para que las pudiera vender. ¿Alba? Sí, y Julián aceptó por no llevarle la contraria. Además de eso, también le recomendó un tipo que supuestamente no se iba a comprar las armas que estaban en mi casa. Ese tipo casi medio mata a Julián porque no quiso vender drogas en el colegio. Y por eso es que yo estoy casi segura que Eddie tiene que ver con mi estudio de las tarjetas de crédito. ¿En serio? ¿Eddy hizo todas esas cosas? Bueno, ya revisaste todo. Págame. Y lárgate por la puerta de atrás que no quiero que nadie te vea. No está bien. Págame y lárgate. Tranquilo, sin bronca. Aquí está la lana. Ya. No, ¿qué estás haciendo? Sobruto. Gózle y lárgate. ¡Avanza! ¿Eddy, quién es este tipo? Sí, él ya se iba. Además, esto no es asunto de ustedes. Síganlo. ¿Son las cosas que mi hermano compró con las tarjetas robadas? ¿Se las estabas escondiendo?